Bueno, pues seguimos aquí en Salinas Victoria Estoy encima de la casa de mi tío Chalo Y este es el pueblo, y esta es la gente Y esta es la plaza Y esta es la iglesia La gente está tensionada Porque no hay paso para Monterrey El puente de la Colombia Se cayó, se derribó, está incomunicado todo No nos acercamos más Porque aquí hay unas ceberas de luz que están tambaleándose Les voy a dar la perspectiva De lo que es el río, desde donde viene Esta es la casa de la entrada Y la casa de los de la Garza Nomás para que se den una idea Cómo está el agua y el seguro social El seguro social también lleno de agua Y aquí está la creciente del río Allá está en la cava de Vallarda Para que tengan una idea de dónde quedó la yarda O lo que quedó de la yarda Por decirlo así Cervical Es algo impresionante De hecho, estamos platicando ahorita Que está más fuerte que el climberto Porque el río en aquel entonces estaba más angosto Y en aquel entonces yo me acuerdo Que se veía el agua más brava, más rápido Pasando aquí en el río Salinas Y ahorita no se aprecia tanto Porque el río ya está muy, muy ancho Entonces eso hace que no avance tan rápido Pero está brava, impresionante Otra vez la toma desde arriba Para que vean Desde dónde viene Y de dónde se ve el río ya al final Esto se ve una vez cada 22 años Es impresionante La verdad Las casas que estaban por afuera del río Están tapadas completamente Aquí vamos a dar la perspectiva Este es el seguro social Ya podemos ver a mi papá Ahí estoy enfocando una antena De una casa que quedó tapada Nomás la antena quedó Ya arrancó la hebra de la luz Ya arrancó, ahorita se escuchó Arrancó la hebra de la luz Y hay otras casas por aquel lado Donde todavía no alcanza a llegar Y nada más se ve la placa Pero los árboles las alcanzan a tapar No se alcanzan a ver bien Pero ya se ve bravo El río, los patios de las casas Los patios de las casas Donde están Mire, el agua Ya tronó, se alcanzó a ver la luz Impresionante Junta el tanque de gas Ah, ya lo vi A ver si no truena Mira, aquí abajo Tanque de gas Ahí flotando Pero esta es la entrada principal Allá se ven carros Dice mi papá que se están esperando A que se baje para pasar Los carros aquellos Yo creo que no Así que Nicho y Charo Se pueden quedar allá en Allende No creo que pasen mañana por aquí Ya no creo que haya salida tampoco Sí, muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien Demasiado impresionante